Bueno a todos gente, con ustedes se escuchan en un nuevo video para el canal, esta vez con un video de Tower of Fantasy chicos Y les voy a mostrar como recibir los drops de Twitch en Tower of Fantasy, vale chicos, eso va a ser el video He visto que mucha gente tiene problemas para recibir los drops, vale, y no debería ser así si es que ustedes siguen obviamente lo que hay que hacer Vale, primero que nada, se van a su página de Twitch, vale, esta es la mía, de paso aprovechen de seguirme, vale Estas, se van a su página de Twitch, acá en su icono, vale, aquí en la esquina de la derecha, está el icono de ustedes, su cara, lo que sea Clickean ahí y se van al apartado de drops, que está acá, vale chicos, los va a mandar a esta página, vale Esta página tiene dos pestañas, tiene el inventario y todas las campañas, ustedes se van a todas las campañas En todas las campañas, ustedes buscan a Tower of Fantasy, vale, Tower of Fantasy, acá está Vale, aquí están los drops disponibles de Tower of Fantasy, está de cómo conseguir los drops, vale Y está los requisitos y la conexión, que es obligatorio obviamente, aquí ustedes se conectan con su cuenta, vale chicos Después de que se conecten con su cuenta, se van acá a inventario Acá a inventario chicos, es posible que les salga esto, vale, de conectar Y si les sale esto de conectar, en los drops de Tower of Fantasy obviamente Si les sale esta pestañita de conectar, ustedes se conectan Después de que estén conectados, pueden empezar a recibir los drops de Tower of Fantasy Vale, del pack 1 al 5 Esto va en una progresión de porcentaje, cuando ustedes lleguen al 100% de ese porcentaje, pueden recibir el drop Vale, ustedes aquí en esta pestaña, cuando ya tienen el drop listo Les va a salir acá, recibir drop, o recibir, o aceptar, o algo así Ustedes tienen que cliquear esto Se tiene que ver el ticket que está acá, vale Después de que ustedes vean ese ticket, vale Y lo hagan con todos los demás drops Ustedes van a empezar a recibir O sea, ustedes recién ya pueden recibir los drops en su cuenta de Tower of Fantasy Pero tienen que asegurarse de que el ticket se vea, vale O sea, de que ya lo aceptaron Vale chicos Después de eso, nos vamos a ir acá a la página de Tower of Fantasy Que se las voy a dejar obviamente debajo de la descripción del video Vale chicos, y aquí en Twitch Login, ustedes ingresan con su Twitch Le va a pedir autenticación, vale Y los va a mandar a esta segunda pestaña Donde tenemos nuevo, otro login Vale, que es donde ustedes tienen que ingresar con su cuenta de Tower of Fantasy En mi caso, yo mi cuenta de Tower of Fantasy la tengo con una cuenta de Google Así que yo tengo que poner ingresar con Google, vale chicos Lo voy a hacer Vale, en mi caso aquí estoy ingresando con Google Ustedes no lo van a ver obviamente En el caso de que se vea alguna información o algo por el estilo Vale Y después de eso Después de ingresar con Google Le debería salir esta tercera pestaña de aquí abajo Que es para activar los drops Vale, aquí ya ustedes recién pueden recibir los drops Ustedes primero tienen que escoger la región donde está su cuenta O donde quieren recibir los drops Vale, en mi caso es Sudamérica Vale, y en el servidor En mi caso también es Luna Azul Vale, al lado que yo estoy tapando Les va a salir un número Y les va a salir el nombre de su personaje Y ustedes tienen que poner activar Cuando ustedes ponen activar Ya está listo Vale, eso es todo lo que hay que hacer Ese es el último paso Con eso ustedes después se meten a su juego Y pueden recibir su drop Vale chicos Va a salir en la pestaña de De correos Vale, ahí les va a llegar un mail Con todos los drops de Twitch Esto generalmente Puede demorarse incluso Si no me equivoco Puede demorarse horas Vale En mi caso ayer se demoró Entre 10 y 20 minutos Entre que yo hice el paso De recibir los drops Hasta que me llegó Vale chicos Así que es cosa de paciencia Si ustedes hicieron todo eso Como se ve acá en el video Deberían poder recibir sus drops Sin ningún tipo de problemas Así que eso Espero que el video le ayude Les sea O sea que les sirva Y que les ayude mucho Gracias a todos por ver Si el video realmente les sirvió Denle like Y suscríbanse Vale Vayan a seguirme en el moradito Que estamos haciendo directo Ojalá todos los días Vale Vale Así que los espero chicos Y también les recuerdo Que estamos haciendo un gremio Yo estoy subiendo de nivel Para poder hacer el gremio Vale chicos Aún no tiene nombre Así que tengo que escogerlo Tengo como dos niveles Para escogerlo Así que Si quieren ser parte del gremio Métanse al discord Vale Y ahí soliciten la unión Así que eso gente Cuídense mucho Los dejo cordialmente invitados Y nos vemos en el siguiente video De lo que sea Adiós gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!